Les traigo un nuevo video diferente Hoy vamos a tener un unboxing de cartas Pokémon Pero va a ser el juego Vamos a esperar que cargue el pinche programa Porque tarda un chingo Y listo El juego de Pokémon Vamos a abrir el juego Pokémon Este es mi nick La pinche cuentacilla esta mas larga que la chingada Pero pues aunque no se roben la cuenta Entramos Coleccion Paquetes Buenas raza Deseame muchisima suerte porque vamos a ver que pedo Serie, spa y escudo Vamos a ver Vamos a ver que pedo Ay Tienes que ser asi con el Ustedes pasan de verga A la verga Ustedes me dan asco Buitres Fuera de mi camino Ya no salio La chila es de la chila Aaaa Volpe de roca Ramatir Pulpitch Miren de estas normalitas Creo que la unica que nos va a servir Este cabron porque tiene mucho Mucho ataque Tu Pokémon activo se recupera todas las condiciones especiales Esto, miren esta carta nos va a servir un putero Porque ya ves que nos envenena y todo ese pedo Muy elegante Deberías llamarte POP ELEJANTE Una vez durante el turno de cada jugador El jugador pone Pueden poner una carta de micro básica Vale Y Aaaa Su Ya cabrón Cofetón de cola Tiene 80 de ataque Esta verga, esta verga Vamos a abrir otro Ya No verga Arrucoda No vale verga Atena No vale verga Un apli Esta chilo Llamas De Galar No, no, no Ninguno vale verga Tiene muy poquito ataque Esta esta chilo Tiene 70 de ataque O la relámpago Y la buena es esta Cursola de Galar Señor, que suerte tienen algunos Es todo, miren Esta pinche carta que nos salió en el juego Nosotros ya la habíamos sorteado aquí con unos códigos Y aquí abrimos un sobre en físico Miren, es esta ¿Eh? ¿Eh? Bichy puto Es holo Se llama Cursola de Galar Que coincidencia Que nos haya tocado Pues esta chilo Vamos a abrir otro Si tenemos más Si tenemos más Me hace que me voy a llevar un paquetito Uh, no sabía yo Vamos a darle esta verga Mr. Mind de ganar No vale verga No vale verga Tampoco no vale verga No vale verga Dull Pitch Tampoco no nos salieron borradas Este esta chilo Tranqui Pero tenemos la fase 1 Energía de horror Mientras esta carta se unida a un Pokémon Proporciona Con una energía, también esta chila Quede como un tonto anoche Y este aquí es Hetmore Lanza llamas, uy esta chila Este nos va a servir un montón, ya la ocupamos Un Magmortal Esta chila Y ocupamos esta evolución para dar Un vergas con lo demás, la elegante Con un elegante retraso Lo tenemos en físico Y un sigil No es oro, no es nada, algo es algo La manchila fue esta wey Vamos a abrir otro Vamos a abrir otro Vamos a ver que verga nos sale Ya no aguanto, ya no aguanto Pues dos Están chiles, la que más nos va a servir Otra aquí, no es verga De nuevo Pues Estados tres, no está tan chingona Uy, un Aircross nos va a servir Un puntero porque tiene 110 de ataque Y Vamos a abrir la chila Ascua la virga Otra vez nos tocó el mismo La de cielo es evolutivo Vamos a dejar lo último a la verga Ya sienta esa señora por favor Vamos a abrir Sol y luna Vamos a hacer un pedo Y le jalamos a esto acá Venga tu madre Mira Esta Bueno, no lo vale ver Ninguno lo vale ver Vamos a ver Vamos a ver Viene en el deck Luminous Tron Algo así Se llama Que pues Que raro que haya salido una Polo Una Reverse, perdón Y la siguiente es una Tu madre a la verga Se te va el tren, aranye Es un cuerda huida Cuerda huida Cada jugador cambia a su pokemon activo Por uno de sus pokemon en banca Tu rival lo cambia primero Si algún jugador no tiene ningún pokemon en banca No cambiarás un pokemon ¿Que? No esta bien Esta chila esta Ojalá y algún día nos salga en el físico Y el siguiente sobre que vamos a abrir es un serie spy escudo Voltaje vivido A ver aqui Vamos a ver que nos sale Ojalá y nos salga un chilo Vamos a partirle en su madre Esto esta chilo Kumpish Vamos a regalar Coger y estufar 90 Ataque A tu madre Y Siña Esta chila Porque vamos a ver que nos salga un chilo Porque vamos a ver que nos salga un chilo Y Ojalá y nos salga un chilo 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 Y a talkedle nos salga un chilo Otro Y nos salgo un chilo Bueno pues nos salgo un chilo Ojalá y nos salgo un chilo Ojalá y nos salgo un chilo Y nueé Y te salga de un chilo sistema Y nos salgo analys lentamente Estufar determine que es un chilo ¿Intudor? ¿Rien mí? a bel y esta es la buena a la cazambi cucharas en jefe mental esta chilo vamos a abrir otro mira una cochinada una cochinada bueno al menos un roto un grono su rival le enseña las cartas de su mano si lo hace mira la primera carta de la barraja de tu rival no vale verga eso esta carta tenía un pokemon proporciona una energía y otra vez no será este wey que pedo que pedo esta es la rara no vale verga que habilidad señor serie spy escudo reinaos calocriente abrimos y 37 ¿Qué dice Kiko que su mamá le dijo que me dijera a mí? ¿Qué le dijera a usted que dice Kiko? ¿Qué le dijiste? ¿Esta era buena? ¿Está fuera? Bueno, no valió verga, no salió nada chilo y Spy Escudo de Oscuridad Incandescente Vámonos a la verga, vámonos a la verga Ahí no salió el chilo Un centric, un robole, un escloque, un espinara, la resta, no vale verga, carne y vine, este virre fue un clan, esta es la función, la función de Kink, la chila, hasta aquí y la toa A verga, esta es el grande Ascola de los ¡Oscos! ¡Te escupo mi...! Tiene golpe, un golpe gélido, 90 Vamos a abrir otro Un gran, por esa elegancia Ahora es Rory Wishibashi Ocupan Sin este asco Dicen que se ve con pinche una ¿Y si? ¡Ah verga! Una tetera Una rita de pepe Una vez Busty, otra vez Busty, nada, con Busty, está chilo, pero pues no tiene nada bueno de ataque Pol, Polvist, ah mira, nos salió la munición, pendejo Vaya, vaya, hijo de tu puta madre Estas son las buenas Mook, al de verga, se revivere Ay, host, chilo, pendejo Qué suerte no soy 120, provellino de recibos Y, Polcarona Ah, también está chilo, ya nos había salido la revesta, su evolución Vamos a abrir otro Ah, miren Un, es muy bien, es un piraná La revesta otra vez Tipo, hipopota, nunca lo había visto, qué feo estaba Está chilo, pisotón doble Doble Un, un púquita Tormisquere Energía escondida Mientras sube esta carta, este mío, un Pokémon profesional Una energía del Pokémon que es unidad que no tiene ningún coste de retirar Ok Y, la revesta Uh, la revesta, universe Está elegante Stumpis Le va a dar Oh, está chilo Mordisco, trampa B B Oh, es B, qué pendejo Está chilo ¿Qué rayos es esa cosa? Y Lo que todos están esperando Puedes ir más rápido Einstein Cierros evolutivos Creo que tenemos dos Vamos a ver qué nos sale ¿Qué? ¿Qué? B A ¿Tú, cupid? Tentac ¿Tentacur? ¿Sauran? Marge ¿Tú, Mulza? ¿Himno? Escalada Escafandra Si el Pokémon que utiliza no tiene ninguna habilidad Lo ataque en el Pokémon que lo van a hacer 20 Ah, bueno Chapulte, Lombri Uy, un Vígoro Golpe Lusco Recuásalo Pandemonio Oh, está chido, con los vergasos ya Ahí quedas Vamos a abrir otro Uy, no salió Uy, verga que mínimo Líquido 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 Ya no me salió este, güey Bebas Esto está, güey Guantes de goma Entra con la evolución de aquel pendejo Esta sí me va a servir un montón Porque, güey, no mames, tiene 100% Bueno, 100% de ataques, prisión venenosa Vamos a meter la verga a todos Y punto Esta chila, mira Presión de arena 220 Madre Pero descarta dos energías de Pokémon La reverse Bueno, hasta dos Carga de rescate A uno Y la buena La buena Chila, mira Disparo, presión 180 Tu madre Para romper culos Y Creo que estas fueron Todas las días de hoy Nos tocaron cartas chila, güey No mames Pura elegancia Pura chingonería A ver, ¿a dónde verga le podemos poner las chilas? Saco Pues ya saben, plebes Si quieren seguir viendo otro video de estos inboxing Suscríbanse a la verga Dejan su comentario Y denle like al video Ponte verga Y si tienen pues Cartas que intercambiar aquí en el juego Comandé mensajes, culeros Y Más chila fue esta, güey Fue un Alakazam V Lo mismo Pero más barato Está chilo Y Nos vemos a la verga Pura Pura ¡Pura! Gracias.